Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance del capítulo 88 del desafío 20 años se vivirán muchas emociones, pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo la gran apuesta en donde los equipos Piba y Tino lucharon por la gran suma de 100 millones de pesos, los ganadores fueron el equipo Tino, para este avance del capítulo 88 se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y hambre, los equipos saben que este primer desafío es a muerte, ya que la comida les da la posibilidad de ganar el resto de las pruebas, El desafío 20 años tiene emocionados a todos los televidentes, pues ya se conocen los 8 semifinalistas que lograron superar todos los obstáculos para poder llegar hasta esta etapa de la competencia, junto con sus parejas, el reality sigue sorprendiendo a sus seguidores con un cambio por todo lo alto, aunque se supone que ya el programa estaba en su etapa final, todo esto ha cambiado, Se espera que este primer desafío de los nuevos equipos sea de todo o nada y que gane el mejor, ¿Quién crees que gane este primer desafío de sentencia y hambre? ¿El equipo Piba o el equipo Tino? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias!